¿Has visto sitios web en los que un contenido extenso es dividido en secciones pequeñas que funcionan como si fueran subpáginas del contenido principal y que a través de una navegación nos permite pasar a la siguiente o a la anterior sección, como esto que vemos por acá? Esta estrategia es muy útil porque nos permite retener visitas. Visitas que si viera un contenido muy extenso probablemente no terminarían de leerlo. En cambio, presentado de esta manera es más lúdico, más atractivo e invita a continuar la lectura, a continuar consumiendo el contenido porque no necesariamente todo va a ser texto. Puede ser texto con imágenes, texto con audio, texto con video, etc. Yo soy Álvaro Felipe y en este video de Escuela Digital te voy a enseñar a crear un slider manual con jQuery. Un slider manual es aquel, como el que vemos aquí, en el que tú tienes que desplazarte manualmente entre los ítems. No es como el slider al que muchos están acostumbrados en las que aparecen fotos grandes que cambian automáticamente cada cierto tiempo. Ese tipo de slider tiene otra utilidad. En este caso no tendría sentido que el slider sea automático. Nosotros queremos que sea el visitante de nuestra página el que decida en qué momento pasar de una sección a la siguiente, según su velocidad de lectura o según como él quiera consumir el contenido. También nos da la ventaja de que de un simple golpe de vista, el visitante puede ver todas las secciones y quizás leer solamente la que le importe más. Es mucho mejor que estar haciendo scrollpull sobre una página extensa. Piénsenlo. Bien, vamos a ver cómo se hace. Lo primero es que yo ya lo hice, como lo ven por acá, pero como es costumbre, aquí en Escuela Digital vamos a borrar todo el contenido, todo el código. Vamos a borrar el CSS, vamos a borrar el JavaScript también. Listo, está completamente limpio. Ahora vamos a empezar a trabajar desde cero. Lo primero para esto es que yo necesito un contenedor. Eso sí es indiscutible. Necesito un contenedor para todas las secciones. A ese contenedor yo le voy a dar el ID Slider. Estoy trabajando con Jade y estoy preprocesando con Prepros. Y dentro de él va a ir cada una de las secciones. Para ser semántico y que Google incluso nos rastree bien, vamos a decir que cada una de las secciones de los ítems de este slider va a ser realmente un section. Y un section por especificación debe llevar un título. Y aparte del título podemos poner el contenido que nosotros querramos. En este caso podemos poner una imagen y podemos poner un párrafo. Básicamente esa es nuestra estructura. Pero realmente no importa. Pon lo que quieras en el section. Lo importante es que cada uno de los ítems de nuestro slider va a ser un section. Eso te permite tener muy bien acomodada la información. Bien. Entonces continuemos. Vamos a crear cuatro sections. En vez de escribirlos a mano voy a crear un for. Con un índice que va a empezar en 1 y va a terminar en 4. Por eso le pongo menor que 5 porque 5 no es menor que 5. Entonces en 4 se detiene. Y dentro de cada iteración voy a poner un section. Luego un título. El título va a decir sección i. Es decir sección 1, sección 2, sección 3. Pero para que me tome el valor de i debemos interpolar la variable. Eso ya saben. Hash y llaves. Perfecto. Luego una imagen. Y vamos a ver que yo ya preparé mis imágenes en la carpeta img. Slide 1, slide 2, slide 3, etc. Hasta el 4. Entonces la imagen va a ser img, slide 1.jpg. Pero este 1 luego tiene que ser 2, luego tiene que ser 3. Entonces vamos a iterar también la variable i. Perdón. Vamos a interpolar la variable i. Perfecto. Y por último un párrafo. Bien. Veamos si funcionó. Funcionó. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Y ahí tengo mis imágenes. Ha funcionado mi código. También lo hubieras podido hacer con HTML fácilmente. Creando 4 sections y cada uno con esta información. Sí. Bien. Vámonos ahora a los estilos. Vamos al body. Vamos a darle un reset básico. Margin 0, padding 0. Vamos a darle un phone family sans serif. Y básicamente eso es todo. Muy bien. Ahora vámonos al contenedor. El contenedor slider va a tener un width del 90% y un margin auto. Para que esté centrado. Perfecto. Ahora vemos que si bien tiene el 90%, el margen no es igual a los lados. Esto realmente no es culpa del slider. Es culpa de las imágenes que están dentro. Vamos a decir que la imagen va a tener un width del 100%. Y ahora sí se acomoda perfectamente. No le voy a poner max width. Si no width, porque quiero que si la imagen tal vez es un poco más pequeña, se estire hasta llenar todo el ancho. Por eso es que le pongo width y no más max width. Perfecto. Aparte le voy a dar un display block y un margin bottom de un em a las imágenes. Perfecto. Entonces ya lo tenemos todo. Bien. Ahora pensemos. ¿Cómo vamos a obtener nuestro resultado? Lo que nosotros necesitamos aquí es que las secciones que están una debajo de la otra. en realidad estén una al lado de la otra. De forma horizontal. Algo así como cuando hacemos un menú. Cuando hacemos un menú, los li que están uno debajo del otro, los posicionamos uno al lado del otro. En un menú horizontal. ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con display y line block o con float. Lo podemos hacer con float, ¿no? Porque no nos deja espacios. Entonces vamos a ver. Los section. Vamos a darle un float left. Y eso va a permitir que se acomoden uno al lado del otro. Veamos. Ya. La pregunta sería, ¿por qué no se acomodaron uno al lado del otro? La respuesta es muy sencilla. Es que no hay suficiente espacio. Miren qué pasa si a un section le doy width 50%. Miren. ¿Qué va a pasar? Ahora sí se acomodan uno al lado del otro. Como acá termina el espacio, el 13 va hacia abajo. Miren qué pasa si le pongo 33%. Y si le pongo 25% ahora sí tengo los cuatro uno al lado del otro. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Yo quiero que si bien estén de esta manera, así uno al lado del otro, esto es lo que yo quiero. Pero que cada uno ocupe el 100% del contenedor slider. No quiero que ocupen el 25% y se divida el contenedor en cuatro secciones, en cuatro columnas, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un contenedor acá. Vamos a llamarle slider inner. Slider inner. Y dentro de slider inner recién vamos a poner estos cuatro sections. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, vamos a ponerlo por acá, de que slider inner tenga un width del 400%. Y vamos a ver qué pasa. Miren. ¿Qué acaba de pasar? Lo explico. Cuando tú usas anchos en porcentajes, el ancho es tomado con relación al padre. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el padre de slider inner? El padre es slider. Entonces, cuando yo digo width del 400%, significa que el slider inner va a tener cuatro veces el ancho de este slider. Y cuando digo que un section va a tener 25% de ancho, es 25% de ancho de slider inner del padre. Y entonces, ya tenemos lo que queríamos. Cada uno de los sections ocupa el 100% del slider y están uno al lado del otro. Bueno, ahora pues tenemos que hacer un scroll horizontal y tampoco es la idea, ¿no? Vamos a hacer un truco. Voy a poner acá outline al slider 5px solid red para ver dónde está el contenedor principal. Guardo. Y vemos que aparece por arriba una línea. No tiene altura. ¿Por qué no tiene altura? Porque los sections están flotados. Y al estar flotados, la altura del contenedor siempre es cero. Para eso vamos a hacer que slider inner, que es el que es el contenedor de los sections, tenga display table. Perfecto. Y ahora sí, pues, el contenedor principal ya contiene a los sections. ¿Se dan cuenta? Por último, vamos a hacer que el contenedor principal tenga un overflow hidden para que oculte todo lo que está por fuera. Y ya no se vea de esta manera. Guardo. Y listo. Ya me ocultó todo lo que está por fuera. Puedo ya quitarle el outline. Y está perfecto. Y prácticamente esto sería absolutamente todo lo que tenemos que hacer con el CSS. Luego haremos algunos retoques, pero muy, muy pequeños. Bien. Ahora vamos a empezar con el Javascript. Lo primero que vamos a hacer es que yo no quiero poner un slider inner directamente en el HTML. No quiero complicar el marcado del HTML. En lo particular me incomodan los plugins de jQuery que te giden un marcado muy peculiar. Que un ul con la clase tal dentro del ul, una imagen con la clase tal y un p con la clase tal y este dentro de un spam. Te exigen un marcado muy específico. No soy partícipe de ese tipo de enfoques. Son válidos, sí, pero a mí no me agradan. Entonces, yo quiero el HTML lo más puro, lo más limpio posible. Entonces, simplemente vamos a dejar slider y dentro del slider los sections. El slider inner lo vamos a crear por Javascript. Miren que al quitar el slider inner, pues esto volvió a como estaba antes, ¿no? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Voy a empezar comentando el código porque este proyecto tiene un poco de lógica que puede ser no muy compleja, pero tiene sus cositas. Mientras que en los proyectos anteriores que hemos hecho no había mayor lógica. Era simplemente aplicar métodos con un poquito de astucia, pero ahora sí hay que aplicar lógica. Entonces, voy a empezar comentando el código. Lo primero que vamos a hacer es cachar selectores. Entonces, vamos a guardar el contenedor principal. O cachearlo, ¿no? Entonces, sería var c. Yo le voy a dar c por container. Y entonces, aquí en la variable c estoy guardando el contenedor principal que es el slider. Que es el zip con el id slider que encierra a todo esto. Ahora, lo segundo que voy a guardar es cada uno, cada una de las secciones que conforman este slider. Lo vamos a poner acá. Guardar las secciones del slider. Entonces, va a ser var s de sección. Y lo que voy a hacer es, dentro de c, porque c es el contenedor, dentro de c voy a buscar a todos los sections. Perfecto. Ya lo tengo. Otra cosa que voy a hacer es guardar el número de secciones. El número de secciones me va a ser útil. ¿Saben por qué? Porque esto, yo le he puesto 25% a cada una de las secciones de ancho, 25% porque eran 4. Pero si fueran 5, sería 20%. Y si fueran 3, sería 33.33%. Entonces, yo no quiero estar cambiando el CSS cada vez que yo añada o quite una sección. Sería muy complicado. Yo quiero que esos valores del ancho se calculen automáticamente cuando yo añada o quite secciones. Y eso lo vamos a ver. Para eso, yo necesito saber cuántas secciones hay para luego poder hacer cálculos con ese número. Entonces, vamos a decir var n. n va a ser el número. Y vamos a decir que es slength. Length es una propiedad que me permite definir cuántos o calcular cuántos elementos hay en un array. Miren, hasta aquí vamos a disparar el alert n. Y vamos a ver si funciona. Sí, me dice que hay 4. Perfecto. Vamos a cambiar acá los valores. Vamos a ponerle 8. Y me dice que hay 7. Sí, porque esto es siempre menor. Para no confundir, nos vamos a darle menor o igual. En este caso sí va a ser 8 porque es menor o igual. Guardo. Perfecto. 8. Miren. Si yo le pongo 2. Funciona. Funciona. Entonces, en la variable i ya tengo almacenado el número de elementos, el número de secciones que tiene este slider. Perfecto. Vamos a borrar esto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear el slider inner que habíamos visto cuando trabajábamos con CSS. El que va a permitir, pues, que estos elementos midan el 100% del slider principal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el container y le vamos a pasar la propiedad o el método wrapinner. Wrapinner crea un contenedor por dentro. Y ese contenedor va a ser un div con la clase slider inner. Un truco en jQuery es que cuando tú vas a añadir un div o un elemento HTML vacío, no necesitas tú ponerlo así. Podrías hacerlo, pero no es necesario. Basta con que tú indiques la llave de cierre acá adentro. Entonces, ya le estás diciendo que es un elemento vacío. Bien, veamos si es verdad. Guardo. Y sí, efectivamente. CSS ya me tomó el slider inner y ya le aplicó los estilos. Miren. Vamos a traer acá el inspector. Ahí está. Y vamos a ver. Vamos a ver acá elementos. Y efectivamente, miren que los cuatro sections están envueltos por un div con la clase slider inner. Y ese div se ha colocado con jQuery. Miren qué pasa si comento esta línea y guardo. Efectivamente, pues, ¿no? Nos damos cuenta que sí, ha sido generado dinámicamente. Ahora, ese div slider inner lo voy a guardar también en una variable que va a ser var ci por contenedor interno. En realidad tú puedes ponerle contenedor interno completo, ¿no? Yo lo estoy haciendo así para abreviar nada más. Y va a ser la selección de la clase slider inner. Listo. Lo siguiente va a ser definir los anchos dinámicamente según el número de elementos que hay. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora yo pongo acá no cuatro, sino tres elementos? Vamos a ver aquí. Y vemos que si bien tengo tres elementos, el slider inner sigue midiendo 400%. Ese es el detalle. Si bien es cierto que aparentemente esto no se desmaqueta, pero cuando avancemos y retrocedemos en el slider va a haber un elemento vacío. Porque hay tres elementos que miden 25%, pero todo el slider mide 400%. Por lo tanto, el último 25% va a quedar vacío. Para evitar eso tenemos que calcular nosotros los anchos por JavaScript. Para eso debemos definir los anchos tanto de cada una de las secciones como del slider inner, del contenedor interno. Entonces, vamos a ver. Vamos a comentar el código para que quede bien. Crear un contenedor interno. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es definir el ancho del contenedor interno. Ese ancho debe estar en función al número de elementos. Si el número de elementos es tres, el contenedor interno debe tener 300% de ancho. Si es cuatro, cuatrocientos. Si es diez, mil. Entonces, es sencillo. Vamos a ver por acá. ¿Cuál es el contenedor interno? CI. CI.CSS va a tener las siguientes propiedades. Width y el ancho del Width va a ser 100 por n, que es el número, 100 por n, más el signo de porcentaje. Además, nosotros vamos a quitarle de aquí del CSS el ancho que se había declarado. Vamos a quitarlo. Bien. Vemos que aparentemente esto se ha desmaquetado. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que ha sucedido? Veamos. El slider inner tiene 300% de ancho. Perfecto. Porque son tres ítems nada más. El detalle es que aunque hay tres ítems, cada uno de ellos sigue midiendo 25% de ancho por CSS. Por eso es que se ve un pedazo del section 2 aquí. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es también quitar este 25% de ancho. Y lo vamos a definir también por CSS. Entonces, vamos a poner, perdón, por jQuery. S es cada una de las secciones, la variable S. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. CSS, vamos a hacer algo parecido. Width va a ser igual a 100 entre n más el signo de porcentaje. Guardo. Y ahora sí. Sin importar el número de elementos, jQuery me va a calcular automáticamente el CSS. Miren, el contenedor va a tener 100% por el número de elementos. Y cada una de las secciones va a ser 100% dividido entre el número de elementos. Entonces, de esa manera estoy seguro que siempre va a cuadrar el cálculo. Vamos a ver por acá. ¿Qué pasa si yo acá pongo 7? Guardo. Y ahora vamos a inspeccionar. Y vemos que el slider inner, miren, tiene 700% de ancho. Y cada una de las secciones tiene un ancho de 14.2857, etc. Ese cálculo lo ha hecho automáticamente el navegador. Pero es genial porque me lo hace automáticamente. Miren, por acá voy a decir que van a ser solamente, van a ser 8. 8, ya no 7, 8. Y miren cómo ahora, veamos, ya calculó. 800 mide el slider inner y cada una de las secciones mide 12.5%. Perfecto. Entonces, si bien no es recomendable poner CSS en JavaScript, sí lo es cuando este CSS va a cambiar según las circunstancias. Porque el CSS siempre es estático. En este caso el CSS va a cambiar según el número de elementos. Eso es imposible desde CSS. El CSS siempre es el mismo. Entonces, la única manera es generarlo a través de jQuery. Bien, entonces ya tenemos esa parte armada. Lo siguiente que vamos a hacer es definir cómo vamos a movernos entre los elementos. Para eso voy a crear dos botones debajo del slider principal. Dos botones que me van a permitir avanzar o retroceder. Entonces, vamos a crear acá. Crear botones para avanzar y retroceder. Veamos. Save.after. Y vamos a crear un botón. con el ID next. Y con el texto next. Botón. Uy, acá me confundí en las comillas. Ya está. Y vamos a crear. Listo. Y vamos a crear también el prep. Con el ID prep. Prep. Veamos. Ahí están. Next y prep. Perfecto. Y ahora los vamos a meter en variables. Guardar los botones en variables. Para poder, pues, manipularlos fácilmente. Y eso es fácil, ¿no? Bar next es igual a el selector con el ID next. Y bar prep va a ser igual a lo mismo, ¿no? El selector, el selector prep con el ID prep. Perfecto. Entonces, ya tengo mis botones almacenados en variables. Y ahora lo que tengo que hacer es escribir la función que me va a permitir avanzar o retroceder cuando haga clic en estos elementos. Para eso, vamos a hacer un pequeño experimento. Miren. Acá tengo slider inner. Y vamos a decir que va a tener un left de menos 100%. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a darle un position relative para que el left funcione. Si no, el left no funciona, ¿no? Position relative. Guardo. Y miren, al darle un left menos 100%, pues, se desplaza 100%. ¿100% respecto a quién? Ese 100% ¿cómo se calcula? Respecto al padre. Este de acá. O sea, se desplaza todo el ancho del padre. Y ya nos muestra la sección 2. ¿Qué pasa si le doy menos 200%? Me muestra la sección 3. Si le doy menos 300, me muestra la sección 4. Ah, por ahí está la historia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que jugar es con el valor del left para que me vaya moviendo entre secciones. Pero nuevamente, eso se va a calcular al vuelo con los botones. Con los botones next y prep. Entonces, tenemos que hacerlo vía jQuery. Pero ya entendieron la idea, ¿no? Vamos a darle un transition para que cuando se mueva, cuando se cambie el valor del left, haya una animación. Transition. All. Tres décimas de segundo. Perfecto. Acá veo que he puesto al revés los botones. Prep. Prep debería ser primero. ¿Dónde está? Bueno, acá. Listo. Ya. Entonces, pensemos. Si yo quiero que vaya al número 2, tiene que ser left menos 100%. Si yo quiero que vaya al número 3, left menos 200%. Entonces, es realmente 100% multiplicado por una variable, por un índice que debe ir cambiando según avance o retroceda. Podríamos usar este n, sí. Pero no es buena idea. ¿Por qué? Porque este n es estático. Este n siempre va a almacenar el número de elementos que hay. Pero yo no quiero algo estático. Por ejemplo, si yo estoy en la sección 1 y pulso el botón next, quiero que el elemento se desplace menos 100%. Cuando vuelva a pulsar, menos 200%. Entonces, tiene que ser un número que vaya variando. Para eso, voy a poner acá, crear la función. Para navegar entre los slides. Y lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es crear una variable que va a tener un índice, que es el que nos va a permitir movernos entre los slides. ¿No? Índice para movernos entre los slides. Ese índice va a ser i. I va a comenzar en cero. ¿Por qué en cero y no en uno? Fácil. Piensa, piénsalo. Cuando yo estoy en sección 1, en la sección 1, y yo paso a la sección 2, ¿cuánto es lo que debe moverse el left? Left menos 100%. O sea, cuando estoy en la sección 1, realmente estoy en cero. Left cero. Cuando estoy en la sección 2, recién me muevo menos 100. Cuando estoy en la sección 3, me muevo en menos 200. Entonces, el índice debe comenzar en cero siempre, no en uno. ¿Bien? Lo siguiente que vamos a hacer es ya escribir la función. Escribir la función para moverse. Vamos a llamarle mover. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que mover nosotros? El valor del left para el section inner. Ok. Entonces, podemos decir que css, perdón, ci, que es el container, inner, como vemos por acá, ¿sí? ci.css left y acá vamos a darle x. x es el valor que tenemos que calcular. Bien. Y el valor de x va a estar en función de y. Entonces, vamos a pensar un ratito, vamos a detenernos un ratito aquí y pensar en en cómo va a funcionar nuestro programa. Si yo estoy en el ítem 1, el botón prep no debe funcionar. Obvio. Y si yo estoy en el último ítem, el botón next tampoco debe funcionar. ¿Ok? Entonces, vamos a decir algo. If i es igual a cero. Si i es igual a cero, entonces, el valor del left para el container inner, el slider inner, va a ser cero. Vamos a ver si esto funciona. ¿Ya? Vamos a ejecutar la función mover. Vamos a ver si esto funciona. Sí funciona. Vamos a ver si... ¿Qué pasa si yo acá le pongo menos 200%? Vamos a ver si está funcionando la función. ¿Ya? Guardo. Y miren, me muestra la 3. Sí está funcionando la función. Como i es cero, se está aplicando esto de acá. Perfecto. Pero cuando i es cero, yo quiero que el f esté en cero. Perfecto. Y cuando i sea mayor que cero, porque no quiero negativos, cuando i sea mayor que cero, por eso le pongo else if, quiero que el valor del left se calcule usando i. Miren. CSS. Algo así como lo que hicimos más arriba. ¿Se acuerdan? Como aplicamos este width, usando el... En este caso usamos el valor de n, que es el número de elementos, pero en este caso vamos a usar este índice, que va a ser variable. Este índice va a cambiar de valor cada vez que ya haga clic en next o en prep. Cuando haga clic en next, el i va a volverse 1, luego va a volverse 2, luego va a volverse 3. O sea, va a sumar una unidad cada vez que yo haga clic. Entonces eso va a permitir que el slider se mueva. Entonces miren, cuando i es mayor que cero, vamos a decir que el left va a ser igual a menos, porque tiene que ser negativo, bueno, esto tenemos que ponerle entre comillas, menos más 100 por i más el signo de porcentaje. Estoy diciendo que el valor del left va a ser menos, 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 100 multiplicado por el valor de i, o sea que si i es 2, va a ser menos 200%, si i es 3, menos 300%. Vamos a ver si es verdad. Vamos a cambiar el valor de i a 1. Miren, me muestra la sección 2, perfecto. Vamos a cambiarlo a 3. Me muestra la sección 4. Genial. Entonces sí está funcionando, pero vamos a dejar que i sea 0 en un inicio. Listo. Entonces ya tenemos prácticamente todo listo. Lo único que nos falta es, pues capturar los eventos para next y para prep. Así que vamos a lo siguiente. Vamos a next.on. click y vamos a disparar la función. La función, como ya hemos dicho, va a ser que i aumente en 1, i más más, y vamos a ejecutar la función mover. Veamos. Vamos a ver si funciona. Uh, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Vamos a inspeccionar. Vamos a ver aquí. Miren, el left para el slider inner ahora es 2.700%. Debería tener un tope, no puede ir moviéndose infinitamente, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos es un if. If, si i es menor que n, recién entonces que suceda esto, de acá. Es decir que sí. Y llega a ser igual que el número de elementos, lo llegue a igualar, pues ya no pase nada. Veamos. Vamos a bajar el número de elementos a cada 4. ¿Listo? Entonces veamos. Siguiente, siguiente, siguiente. Perfecto. Uh, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Vamos a ver. menos 400%. Pero debería terminar en menos 300% porque hay 4 elementos. Claro, acá estamos cometiendo un error. Porque si i es menor que n, todavía le va a sumar 1. Entonces debería ser i menor que n menos 1. Porque si no fuera así, i llegaría a ser igual a n. Y nos pasaría lo que está pasando ahorita. Que se mueve un elemento más. Veamos ahora sí. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ahora ya no me funciona el botón de next. Perfecto. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Está funcionando. Ahora vamos a hacer la función para prep. prep.on click function y acá vamos a decir if similar a lo que hicimos antes, tenemos que evaluar el valor de i. Vamos a decir que si i es mayor que 0, es decir, si es 1, 2, 3, cualquier valor mayor que 0, recién se ejecute la función, ¿no? i se le va a restar 1. aquí en next y ahí se le suma 1. Aquí en prep, ahí se le resta 1. Si se dan cuenta, todo el movimiento está en función a los cambios de valor en la variable i. Bien, veamos. Avanzo, avanzo, retrocedo, retrocedo, avanzo, 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 retrocedo, retrocedo, retrocedo. Perfecto. Esto está muy bien. Solo tenemos un pequeño problema y es que si se fijan, miren, yo presiono next y aparece la sección 2 de golpe. Cuando presiono next nuevamente, la sección 3 ya aparece suavemente. ¿Por qué la sección, por qué el primer cambio aparece de golpe y no con este movimiento? Sencillo. Lo que pasa es que nosotros estamos cambiando el valor de left recién con el primer movimiento, con el primer click, miren. Cuando hacemos click en next, se ejecuta la función mover y la función mover nos cambia el valor de left según, pues, cuánto tenga la variable i. ¿Sí? Pero nosotros no hemos definido un valor de left predeterminado para slider inner. O sea, no tiene el valor de left. Entonces, al no tener el valor de left en un inicio, es que la primera transición no se ve. Porque recién adquiere un valor de left cuando tú haces click. Entonces, cuando tú haces click, ya tiene left menos 100%. Y ya para los siguientes cambios, ya se anima. Para que nosotros veamos la animación desde la primera vez, el valor de left tiene que estar definido desde un inicio. Miren, left 0, guardo, vamos a actualizar para que me salga la sección 1, y ahora miren, next, y ven, ahora sí se anima desde el comienzo. Perfecto. Por último, lo que vamos a hacer acá es darle un poquito de estilo. Vamos a estos botones ponerlos al centro. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Por acá. Envolver los botones. Vamos a seleccionar a next. Vamos a añadirle la selección a prep. Y vamos a envolver todo esto en un div. El div va a tener el ID. SliderNap. Como es un div vacío, no tiene nada más, pues lo cierro ahí mismo, ¿no? Guardo. Y veamos qué sucede. ¿Por qué se pone uno debajo del otro? Vamos a inspeccionar. Veamos el botón. Y si nos fijamos, hay dos SliderNap. Un SliderNap encerrando a next y un SliderNap y un SliderNap encerrando a prep. Miren. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que solamente un SliderNap encierra los dos. Para eso no se usa wrap. Wrap va a encerrar a cada uno de los elementos seleccionados. Para eso lo que hago es wrap all. Wrap all lo que hace es encerrar a todos los seleccionados en un único div, en un único contenedor. Miren, guardo. Y ahora sí la cosa se ve diferente. Vamos nuevamente a inspeccionar. Lo vemos acá. Y efectivamente, un solo SliderNap me está encerrando, me está envolviendo a los dos botones. Ahora puedo manipular el SliderNap desde CSS. Vamos a hacer lo siguiente. SliderNap. Vamos a decir primero que va a tener un TextAlign Center. Perfecto. Vamos a decir que los botones dentro de SliderNap van a tener un marking de .5M para que se separen un poquito y un FontSize de 1.2M para que sean un poquito más grandes. Perfecto. Y básicamente eso es todo. Nosotros podríamos decorar un poquito más, ¿no? Poner el Preview, el Next que no sean así textos sino que sean unas flechitas y que estén por aquí tal vez encima de la imagen. Eso se hace con CSS. No es nada del otro mundo. Juega Composition, Absolute, Relative, esas cosas y IconFont si lo puedes hacer y eso es como tarea para ti. Pero vamos a terminar esto con algo muy interesante. ¿Qué pasa si yo no quiero que solamente... Uy. ¿Qué pasa si no quiero solamente que esto avance y retroceda pulsando aquí? Sino también usando las flechas del teclado. Sería interesante, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer eso. Vamos a... Nuevamente acá y vamos a crear acá eventos de teclado. El evento de teclado que vamos a usar es Keydown. Keydown me detecta cuando una tecla está pulsada y el Keydown tiene que aplicarse directamente al document. No lo voy a aplicar pues al slider, ¿no? Quiero que mientras yo esté en la página sin necesidad de tener el cursor en algún lugar pues pueda pulsar cualquier tecla, ¿no? Entonces vamos a decir document.on y le vamos a pasar el evento Keydown y vamos a disparar la función. Vamos a capturar el evento y lo que quiero es pasar por consola e.witch Witch es la propiedad que me va a detectar el código de la tecla que estoy pulsando. Miren. Vamos a lanzar la consola por acá. Listo. Entonces estoy aquí y voy a pulsar teclas. Miren. Se dan cuenta cómo me detecta la consola la tecla que estoy pulsando el código de tecla. Miren. Esta es la A. A es 65. B. B es 66. C es 67. Entonces con ese código nosotros podemos saber qué tecla se está pulsando y disparar eventos según eso. Eso es lo que se hace por ejemplo en los juegos. Vamos a ver. Voy a pulsar la tecla la flecha del teclado derecha 39. Y la tecla del teclado izquierda 37. Perfecto. 39 y 37. Ya tengo los valores. Los voy a apuntar por acá para no olvidarme. Flecha derecha 39. Y flecha izquierda 37. 37. Con eso voy a trabajar. Entonces recuerda E.Witch va a ser la tecla que estoy pulsando en cada caso. Entonces yo tengo que comprobar si la tecla es derecha es decir si E.Witch es igual a 39 que suceda algo y si es 37 que suceda otra cosa. Entonces para eso tenemos la estructura switch. 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 Switch es como un if pero nos permite evaluar bastantes posibilidades. Podríamos también poner if. If E.Witch es igual a 39 tal cosa. Else if E.Witch es igual a 37 tal otra cosa. Como hemos hecho por acá. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en la función mover. Si if E.Witch es igual a 0 pasa esto. Y else if o sea en otro caso si E.Witch es mayor que 0 pasa esto a otro. Podríamos hacerlo así también. Pero quiero ver pues el caso de switch porque también es interesante que lo veamos. ¿Cómo se hace switch? Switch entre paréntesis el elemento que se va a evaluar y luego cada uno de los posibles casos para este elemento que se esté evaluando se pone con la palabra case. Entonces case ¿No? Acá ponemos voy a poner xxx en lo que estamos evaluando ¿No? Dos puntos acá el código código y luego break para romper luego el caso 2 xxx los puntos código break el break es importante porque nos permite romper la ejecución o sea detener la ejecución justo donde la condición se ha cumplido porque si no le ponemos break el switch sigue pasando por todas las condiciones por todos los casos entonces vamos a ver lo que estamos evaluando es e.witch e.witch y como hemos puesto en los comentarios si e.witch es 39 significa que esto va a ir a la derecha y si e.witch es 37 significa que esto va a ir a la izquierda entonces lo último que me falta acá es definir qué va a pasar cuando la tecla pulsada sea 39 y qué va a pasar cuando la tecla pulsada sea 37 yo podría poner todo esto que hemos puesto aquí pero no no es buena idea lo que sí es buena idea es enlazar con el clic de los botones es decir cuando yo presione la flecha derecha sea lo mismo que si yo hubiera hecho clic en next y si yo presiono la tecla la flecha izquierda que sea lo mismo que si yo hubiera hecho clic en prep y eso se consigue con trigger trigger es pues encadenar eventos que un evento dispare otro entonces ¿cómo lo hacemos? hacemos lo siguiente next este 39 es derecha entonces es next next.trigger clic entonces ¿qué estoy diciendo ahí? que si la tecla es 39 me vaya y ejecute el evento clic de next trigger es el que conecta esos eventos hace que un evento dispare otro entonces estoy buscando el clic del next ¿se entiende? cuando yo presiono la flecha derecha es como si hubiera hecho clic en next lo mismo acá prep punto trigger clic bien guardo y vamos a ver si funciona presiona el teclado perfecto funciona 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 con el teclado no sé si se ve ahí genial 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 entonces no solamente lo estás haciendo con el mouse también lo puedes hacer con el teclado y el efecto es bastante cómodo bastante bonito de ver y semánticamente todo esto es correcto porque solamente son sections cada uno de los elementos es un section no necesitas un marcado raro por lo tanto esto sigue siendo completamente semántico es genial para google esto es perfecto entonces eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya sido útil si te fue útil y es la primera vez que vienes por acá suscríbete a este canal para seguir recibiendo videos así además si este video te fue útil pues compártelo recuerda que compartir es agradecer el trabajo gratuito que se está haciendo semana tras semana además puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter en facebook y también visitarnos en nuestra página web escueladigital.p las direcciones están abajo en la descripción del video y además en la descripción del video estoy dejando el link para que tú descargues todo el código de este video y lo puedas utilizar en tus proyectos lo puedas mejorar lo puedas modificar y adecuarlo a cualquier proyecto que necesites yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad